El es Alfonso Rubio Moreno. Parece químico-fármaco-biológico, pero en realidad es un atleta frustrado. Después de su viaje a Etiopía para volverse un gran atleta, su vida cambió. Desarrolló lo que muchos científicos denominan el síndrome de pie compulsivo. Todo empezó después de uno de sus entrenamientos con su preparador, Keneniza Bekele. Él le estaba enseñando su gran secreto y la arrancada. ¿Listo? O sea, ¿ya? Profe, profe, ángale que estoy que me arranco. Yo sé que me va a ir muy bien, yo sé que me va a ir muy bien, yo sé que me va a ir muy bien. O sea, ¿ya? ¿Cierto? Un subiri, un subiri, un subiri. Fue justo en ese momento, producto de la tensión y el estrés, que nuestro personaje adquirió este extraño fenómeno. El síndrome de pie compulsivo. El tendón de Aquiles se contrae y se enreda con el hueso calcáneo, generando un repetitivo movimiento del pie. Esto no solo acabó con sus sueños de ser un gran atleta. También trajo consigo algunos problemas. Oye, mi amor. Es preciso en ese momento. Claro que el problema sale por exceso de estrés y tensión muscular, ocasionado por cualquier cosa. ¿De la parte de mi abuela? Como por ejemplo Sandra, que desarrolló su problema después de esperar a que su novio regresara. O José Daniel, que le ayudaba a su abuela a tejer. Esta condición parece rara, pero en Colombia es de lo más común. Miles de personas no pueden dejar el pie quieto sobre el acelerador. Venga, de verdad, no le pide el carro a una abuelita. No importa si usted sufre de pie compulsivo o si se le pegó en la fila del banco o donde sea. El problema es que usted maneja siempre acelerado. Se expone a accidentes y consume gasolina innecesariamente. Es verdad. Con el ritmo de esta ciudad, los trancones, el estrés y tanto afán, ¿a quién no le da pie compulsivo? Estamos con tanto afán que manejamos de forma agresiva y nuestro pie reacciona primero que nuestro cerebro. En Chevrolet creemos que sí hay una solución. Trata de manejar tranquilo, de bajarle al afán, acelerar y frenar suavemente. Así no se desperdicia gasolina y se evitan accidentes. Además, no olvides tener presente estos tips que te harán un e-conductor Chevrolet. Haz las revisiones periódicas para que tu carro siempre esté como nuevo. Fíjate en la presión de las llantas. Manténlas bien infladas para no desperdiciar combustible. Apaga el motor cuando tu carro esté detenido. De verdad, si esperas a alguien por más de 10 segundos y apagas tu carro, te ahorrarás gasolina. No prendas el aire acondicionado si no es necesario. Si puedes, baja la ventana y listo. Pregúntate hacia dónde vas con tu carro. Planifica tu ruta antes de salir. Intenta hacer varias vueltas en un solo recorrido. Y si puedes, comparte tu carro. No llenes tu carro con cosas innecesarias. Ese peso extra afecta el rendimiento de tu carro y gasta gasolina. No esperes a que se caliente el carro en las mañanas. Llena el tanque en estaciones certificadas y confiables. Ojalá sea en horas de la mañana. Usa el aceite recomendado para el motor de tu carro. Conviértete en un e-conductor Chevrolet. Y así, ahorras combustible, reduces emisiones y contribuyes a la movilidad de la ciudad. Si quieres aprender más sobre cómo ahorrar gasolina y reducir las emisiones de CO2, entra a e-conductoreschevrolet.com ¡Suscríbete al canal!